Hola a todos y aquí Ramiro, y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptowers. ¡Que ya no! Pues hoy tenemos un especial San Valentín, ya que os di a elegir entre analizar la película Los Puentes de Madison o 365 días. ¿Y qué elegisteis? 365 días. Ya la he visto. ¿Veis esto? Tengo aquí páginas y páginas y páginas de cosas escritas que no están bien en esta película. Pero me he prometido que voy a hacer una crítica sosegada y calmada. Y antes de empezar he de decir que esta es una película de un tío que es rico y guapo. Pero si esta misma historia la protagonizase yo, sería un reportaje de equipo de investigación. Rige los destinos de muchos famosos, como la masonería o la cienciología. Luego cuento la trama de la película. Y lo que hay que destacar también es que el protagonista es murciano, ya que tiene mucho calor durante toda la película, ya que se pasa toda la vida sin camisa. Es algo realmente alucinante. Así que he pensado en hacer la crítica así, pero por el bien de todos he cambiado de opinión. Así que ¡comenzamos! Vale, la película comienza con un plano aéreo en el cual vemos una torre en Lampedusa y que no hay nada alrededor en 5 kilómetros a la redonda. Es todo llanura y ese es el punto más alto. Hay un padre con su hijo que están teniendo una reunión de mafiosos. ¿Qué podría ir mal aquí? La cosa no puede empezar mal, ¿no? Pues el padre está hablando con su hijo y recibe un disparo. A ver, ¿podemos mirar un momento el ángulo de trayectoria de esa bala? No sé, ¿quién le ha disparado? Vamos a poner que ese ángulo es más o menos de unos 30 grados. Yo no soy muy bueno en matemáticas, pero si me acabas de mostrar que a 5 kilómetros alrededor no hay nada, que estás en el punto más alto, ¿desde dónde ha disparado quién? Vamos a trazar una recta. Si el ángulo es descendente y te están disparando desde 5 kilómetros de distancia, no sé, ¿desde dónde te puede estar disparando? Por si quiere ver nuestros datos preliminares. ¿Doctor? 30 grados a 5 kilómetros son como, no sé, 9000 metros. ¿Qué te está disparando? ¿Un francotirador desde el Everest? No, ha tenido que ir al Everest, coger una escalera, subirse encima y disparar desde ahí. ¡Vaya pulso! ¡Qué puntería! Además, esa sangre es digital, o sea, ¿qué costaba cambiarle un poco el ángulo? No hay helicópteros, no suena ningún dron, o sea, le ha tenido que disparar un francotirador. ¿Desde dónde? Calmado. ¿Calmado? De acuerdo. Seguimos. Vemos a una mujer que tiene una relación extraña con su novio, con el que no se lleva muy bien, y que la trata, digamos, solo regular. Esta mujer, entonces, va por la noche caminando sola por la calle y es secuestrada. Y es el rapto más soso de la historia del cine. Porque simplemente vemos unos focos, la iluminan a ella y de repente se despierta en una cama. Mucha tensión en la escena no hay. Mucha explicación tampoco. A todo esto, en la trama han pasado 5 años, no sabemos muy bien por qué, no sabemos quién ha matado al padre del protagonista, no sabemos por qué y tampoco lo descubriremos. Y aquí es donde viene el kit de la película, y es que el protagonista, Máximo, ha secuestrado a Laura porque en el momento en el que dispararon a su padre tuvo una visión con ella. Y desde entonces la ha estado buscando y la acaba de encontrar. Así que ha dicho, pues te secuestro. Te voy a secuestrar durante 365 días para que te enamores de mí. Esto podría ser el argumento de Sideless, ¿verdad? ¿Qué podría salir mal? Además le pone una única condición, le dice, no haré nada sin tu permiso. ¿Vale? Y esto es algo que no cumple en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas de libreta. Se cuela en su probador sin su permiso. En el minuto 46 se ducha con ella sin su permiso. En el minuto 48 la masturba sin su permiso. En el minuto 58 tiene sexo oral con ella sin su permiso. No os voy a decir todas, evidentemente. Voy a ir saltándolas. Pero la hace viajar sin su permiso, la lleva a fiestas sin su permiso, etc, etc, etc. Por el camino la agasaja con lencería, con ropa cara, con sitios lujosos, con un mundo de glamour. Hasta la lleva a una boda. Es la boda de una amiga de ella y ahí están los padres de la chica, de Laura. Y están tan tranquilos. Les presenta a Máximo y los conoce. Le estás presentando a tu secuestrador, llevas dos meses con él, no has dado señales de vida, no has podido comunicarte con tu familia, pero tus padres no saben que has sido secuestrada. No saben que has sido secuestrada. Que estás ahí con tu secuestrador. Que en dos meses, que es que ni te han buscado. Y luego la película nos satura con montajes musicales. Normalmente en las películas a veces vemos un montaje musical, dos montajes musicales, tres montajes musicales. ¡No! Esto lo supera todo. 365 no son los días que pasan en la película, que pasan muchos menos. Son los montajes musicales que tenemos. 365 se van de compras, montaje musical. Echan un polvo, montaje musical. Se va de copas, montaje musical. Se mete en un probador, montaje musical. Van caminando por la calle, montaje musical. Se va a la peluquería, montaje musical. Se hace un tratamiento estético, montaje musical. Esto parece un videoclip de Manuma, pero en mal. O sea, como un videoclip de Manuma, pero en mal. Si le quitásemos todos los cortes y montajes musicales que hay a lo largo de la película, duraría 15 minutos. Sería un cortometraje. Os lo juro, hora 45 de película y hora y 20 son montajes musicales. Porque de esta manera solo haces un barrido, metes una batería de imágenes random y ya está. Va pasando el tiempo. La tía no sufre por haber sido secuestrada. Es más, parece que le gusta. Está todo el rato provocando al hombre. En ningún momento trata de huir y tiene 20.000 oportunidades. De hecho es tan ridículo que en la película no pasan 365 días. Tampoco sabemos cuánto, pero en un mes o dos meses la tía dice No me hace falta esperar a que vuelva a ser mi cumpleaños. Porque la secuestra el día de su cumpleaños. Ya sé que me he enamorado de ti, así que quiero estar contigo. ¡Cojonudo! Entonces ¿por qué la titula es así? No tiene ninguna lógica. Pero es que se cree que somos tontos o qué. Entonces ¿de qué se trata? ¿Somos sus tontos o no? No, señores. Y el final es apoteósico. El final es maravilloso. O sea, al final se enamora de él. Deciden casarse. Ella va en un coche. Y de repente un ayudante de Máximo recibe una llamada donde dicen Van a matar a Laura. ¿Quién? ¿Por qué? No nos lo dicen. No importa nada. No sabemos nada. ¿Quién es? ¿Es el francotirador? Es el francotirador. Solo vemos que un coche entra en un túnel. Y no sale. Se supone que se la ha encargado. ¿Quién ha sido? ¿Ha sido un francotirador? ¿Es el mismo de antes? ¿Desde dónde? ¿Se ha subido a la luna? ¿Le está disparando desde la luna? Y ahí termina la película. Ahí se queda. ¿Como para una trilogía? ¿Como para una continuación? ¿Una continuación de qué? Quítale la hora y media de videoclip. Y cuéntame algo. Por favor. No tiene erotismo. No tiene trama. No tiene personajes. Solo tienen calor. Calor por todas partes. Y luego acaba la película. Así que espero que hayáis pasado un buen día en San Valentín. Hasta pronto, chicos.